Cuando mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Cuando mi corazón dejará de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Y siguen sonando los ávila Con mi compa Marco Flores y la Jerez viejo Arriba Zacatecas y señor Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Marco ven a cantar conmigo esa canción Regresa a la Jerez luego, luego Tonto mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón Sobrecito de mi corazón Su compa Marco Flores y la Jerez Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Marco ven a cantar conmigo esa canción Regresa a la Jerez luego, luego Tonto mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Y de nuevo Su compa Marco Flores ¡Gil Lagueres! ¡Gil Lagueres! Se va a llorar a bailar con Lagueres otra vez Se va a llorar a bailar con Lagueres otra vez ¡Gil Lagueres! ¡El Telecompare! ¡Aaah! ¡Así se baila! Se a batear, a bailar, con las nerezas otra vez Se a batear, a bailar, con las nerezas otra vez Su capa, Marco Faso, y las nerezas Se a batear, a bailar, con las nerezas otra vez Se a batear, a bailar, con las nerezas otra vez Se a batear, a bailar, con las nerezas otra vez Se a batear, a bailar, con las nerezas otra vez Se a batear, a bailar, con las nerezas otra vez ¡A bailar con palito! ¡Con su copa más flores! ¡In la Jerez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Jerez! ¡A bailar con palito! ¡La Jerez! ¡Ven a bailar que ya llegó la Jerez! Para que muevas los pies al derecho y al revés ¡Ven a gozar su copa amargo! ¡Llegó para ponerte a bailar con este ritmo y sabor! ¡A bailar con esto! ¡A bailar con la Jerez! ¡A bailar con lo mejor! ¡Llegó para ponerte a bailar con este ritmo y sabor! Ven a bailar que ya llegó la Jerez Para que muevas los pies al derecho y al revés Ven a gozar su copa amargo llegó Para ponerte a bailar con este ritmo y sabor La Jerez, su copa amargo flor Quiero bailar chaparrita bonita vengase conmigo Quiero bailar chaparrita y que bailes conmigo este ritmo Me gusta bailar guapango y me gusta zapatear Me gusta bailar pegado con mi morrita nomás Me gusta estarte mirando cuando sueles a bailar Cuando mueves las caderas con el estilo que traes Me gusta bailar guapango y me gusta zapatear Quiero bailar y brincarse, zapatear este ritmo contigo Quiero bailar y gozar esta noche ombligo con ombligo Quiero bailar y brincarse, zapatear y gozar Y brincarse, zapatear y gozar y bailar y brincarse, zapatear y gozar Y consigo ese ritmo Quiero bailar chaparrita bonita vengase conmigo Quiero bailar, zapatear y que bailes conmigo este ritmo Me gusta bailar guapango y me gusta zapatear Me gusta bailar pegado con mi morrita nomás Me gusta estarte mirando cuando sueles a bailar Cuando mueves las caderas con el estilo que traes Me gusta bailar guapango y me gusta zapatear Quiero bailar y brincarse, zapatear este ritmo contigo Quiero bailar y gozar esta noche ombligo con ombligo Quiero bailar y brincarse, zapatear y gozar y brincarse, zapatear y gozar Y bailar y brincarse, zapatear y gozar y que sigo ese ritmo Así se baila su compa Marco Flores ¡Fila Jerez! En México, para el mundo, su compa Marco Flores ¡Fila Jerez! ¡Fila Jerez! Arriba México, paisano Arriba México, cabrones ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Una vieja me lo daba A orillas de una pared Como estaba jorobalándose la pulané No sé jugar con ella Al juego de la condesa Loquito que se despida Yo le meto la cara Ay, cómo son las viejas Cuando ven un tesoro Se agachan como las borras Pa' que les mire un duele Pura me dijo anoche Que si nos podía casar Que llevara veinte reales Pa' podérmela ching Chorros tiene mi padre A mí me heredó el corral Alguien quiera tomar leche Que me la venga a sacar Me comen los chivos Y miel comen las abejas Como dijo el borrachito Mejor que siga la fiesta ¡Ay, qué rico! Una vieja me lo daba A orillas de una pared Como estaba jorobalándose la pulané Me puse a jugar con ella Al juego de la condesa Loquito que se despida Yo le meto la cara Ay, cómo son las viejas Cuando ven un tesoro Se agachan como las borras Pa' que les mire un duele Pura me dijo anoche Que si nos podía casar Que llevara veinte reales Pa' podérmela ching Chorros tiene mi padre A mí me heredó el corral Alguien quiera tomar leche Que me la venga a sacar Acá te comen los chivos Y miel comen las abejas Como dijo el borrachito Mejor que siga la fiesta La cámara de la banda ¡Gracias! ¡Fútbol! 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 De cabranas como tú, cabrana, tengo las talegas llenas De cabranas como tú, cabrana, tengo las talegas llenas Cuando las quieras vender, cabrana, a pesar de las docenas Cuando las quieras vender, cabrana, a pesar de las docenas Ay, 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 a pesar de las docenas Ay, 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 a pesar de las docenas Y a pesar de las docenas, sin quichitas ¡Arriba las mujeres cabronas! ¡Arriba las mujeres cabronas! Aunque te mire para la cabrona Me gusta mirarte a gatas Aunque te mire para la cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas A los saludos, Cintia Venega De parte de la banda Jerez Con mucho gusto ¡Eso! ¡Te la bendito! ¡Eso es la banda de mi casa cabrona! ¡Tengo un caballo y torrillo! ¡Eso es la banda de mi casa cabrona! ¡Tengo un caballo y torrillo! ¡Para montarlo seguido cabrona! ¡Cómense yo contigo! ¡Para montarlo seguido cabrona! ¡Cómense yo contigo! Ay, 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 comense yo contigo Ay, 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 comense yo contigo ¡Se reventó el columpio! Donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido Donde está su esposa navia Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe ¡Cómense yo contigo! Yo el vestí para Tlaxcala, a ver a nuestras catecas A ver si bailarlas puedo, omejarlas a la creya Bienvenido el pábido navido, de estas dos cosas navias Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido Las hijas del camino navido y el cordón del churumbe El que anda enamorado y no tienen que pensar Que se tiró un charco de agua como un trapo a remojar Bienvenido el pábido navido, donde está su esposa navida Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido Las hijas del pábido navido y el cordón del churumbe Que se reventó el columpio, donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pábido navido, de estas dos cosas navias Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido Las hijas del pábido navido y el cordón del churumbe Amor de la vida leve Su compa Margo Flores Y la jerez ¡Eso! Amor de la vida leve Yo te decía cuando eran mías Dos estrellas de mis amores Eres tan bellas como las flores Pero alguien llegó en tu vida Y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no vía querida Amor de la vida leve Pero temprano todo se pierde Amor de la vida leve Como se vive también se muere Perdí lo que tomé a mí Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba el final presentarte aquel amigo Sabía que te perdían Tu mirada me lo decía Amor de la vida leve Pero temprano todo se pierde Amor de la vida leve Amor de la vida leve Como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Amor de la vida leve Amor de la vida leve Amor de la vida leve Amor de la vida national Échtele viejo Amor de la vida A la voz Ya empezó la banda que eres, vamos a pisar otra vez Que es el pastor Que se arranca el de la tambora Junto con el de la tarola y el trombor Vamos a bailar el tarola Que se rime toda la bola Al bailar Esa es la que le acompaña Ay no más, que bonito baila Que viejo Esa es la que suena en la banda Que yo ando contento, disfruto el momento A mi no me importa que no haya dinero, pues ando al mío Ando con la dirección ambiente Me gusta mi mente, se rime Me prende con una muchachita Que esta baila sola, que viejo ¡Eh! ¡Échale, compadre! ¡Con su compadre, compadre, compadre! ¡Y la querés! Ya empezó la banda que eres, vamos a pisar otra vez Que es el bambor Que se arranca el de la tambora Junto con el de la tarola y el trombor Vamos a bailar el tarola Que se rime toda la bola Al bailar Esa es la que le acompaña Ay no más, que bonito baila Que viejo Esa es todo lo que suena en la banda Que yo ando contento, pronto el momento A mi no me importa que no haya dinero Pues ando al millón Ando con la carección ambiente Me gusta mi gato, el carrito en mi frente Con una muchacha que estaba en la zona Que viejo Esa es todo lo que suena en la banda Que yo ando contento, pronto el momento A mi no me importa que no haya dinero Pues ando al millón Ando con la carección ambiente Me gusta mi gato, el carrito en mi frente Con una muchacha que estaba en la zona Que viejo Campo Rosolla La colita Campo Rosolla Campo Rosolla Campo Rosolla Campo Rosolla De tierras urianas vengo Y ayer les traigo mi canto Alucro soy de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me tenía gozar volando Lo mismo por las alturas Que bajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los juegos Sincero amando poder Soy como quiero ser ¡Arriba Zacatecas, compadre! Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponían la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio Alcer de la lengua Un nudo Antes que hablar A lo menos Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los juegos Sincero amando poder Soy como quiero ser ¡Eso! ¡Woo! 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 Soy como el otro mañado Que cuando mira a tu otra No quiere arrendar ni encierro Por hasta que esté la tranca Ya que resumen al vengo Ya que les traigo mi canto Respeto hasta el más humilde Ni del más diablo Me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los juegos Sincero amando poder Soy como quiero ser ¡Woo! 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 Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Bailando con la tambora por todita en la región Con el son del Colorado solo se mueven los pies Yo quiero bailar contigo, me gusta como te ves Si tu madre te pregunta que donde estuviste ayer Dile que estabas conmigo bailando con las tres Si tu padre te pregunta que donde estuviste hoy Con banda Los Escamilla bailando este alerezón Y esta es la consentida, Los Escamilla Su plato de comer topores In la llena Prefiero vivir en rancho que vivir en la ciudad Del verde de los campos y contigo caminar Me gustan mucho tus ojos, esos ojos color miel Pero más esos besitos que hasta me enchinan la piel Si tu madre te pregunta que donde estuviste ayer Dile que estabas conmigo bailando con las tres Si tu padre te pregunta que donde estuviste hoy Con banda Los Escamilla bailando este alerezón Prefiero vivir en rancho que vivir en la ciudad Del verde de los campos y contigo caminar Me gustan mucho tus ojos, esos ojos color miel Pero más esos besitos que hasta me enchinan la piel Si tu madre te pregunta que donde estuviste ayer Dile que estabas conmigo bailando con las tres Si tu padre te pregunta que donde estuviste hoy Con banda Los Escamilla bailando este alerezón Para bailar con las tres vamos a bailar La tambora ya va a comenzar para que bailen todos ¡Eso! ¡Eso! ¡A buscar pareja! ¡A buscar pareja! ¡Su campa Marco Flores! ¡Y la Jerez! ¡Auster! ¡Sus! ¡Así si baila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba las mujeres! Lista la banda para tocar, con la que eres vamos a bailar La tangora ya va a comenzar, para que bailen todos ¡Hey! ¡Cante el topo! ¡Uh, uh! ¡Hey! Lista la banda para tocar, con la que eres vamos a bailar La tangora ya va a comenzar, para que bailen todos ¡Su cantita, Marcos Flores! ¡Mila Jerez! Estaba las tres telonas sentadas en una silla Y una al otra le decían que viva Francisco Villa Estaba las tres telonas sentadas en una silla Y una al otra le decían que viva Francisco Villa Estaba las tres telonas sentadas en un sofá Y la gorda, y la flaca, y la guaje soledad Estaba las tres telonas sentadas en un sofá Y la gorda, y la flaca, y la guaje soledad Estaba las tres telonas sentadas en su ventana Esperando a Pacho Villa Pa' que les diera una hermana Estaba las tres telonas sentadas en su ventana Esperando a Pacho Villa Pa' que les diera una hermana Estaba las tres telonas sentadas en la banqueta Y una al otra le decían Ahí viene de la trompeta Estaba las tres telonas sentadas en la banqueta Y una al otra le decían Ahí viene de la trompeta Estaba las tres telonas sentadas en un rincón Y una al otra le decían Que bien toca el del trombón Estaba las tres telonas sentadas en un rincón Y una al otra le decían Que bien toca el del trombón Estaba las tres telonas sentadas en un rincón Estaba las tres telonas pelando una rincón Envidiosa de las reñas querían comer de la tuba Estaba las tres telonas pelando una rincón Envidiosa de las reñas querían comer de la tuba ¡A bailar con su compa Marco Mores! ¡Gitla Jerez! Bongo le dio burundongo Burundongo le dio Bernabé Bernabé le pegó a mochilanga Le dio burundanga le hincha los pies ¡Y mira! Bongo le dio burundongo Burundongo le dio Bernabé Bernabé le pegó a mochilanga Le dio burundanga le hincha los pies A ver, a ver, practica el amor Te aplica tu mando porque entre el mal no se vive mejor ¡Era ! Pongo le dio a Burundongo, Burundongo le dio a Bernabé Bernabé les devamos o chileaba, le dio a Burundongo, le hinché a los pies ¡Era ! ¡Estra ! Bongo le dio a Burundongo, Burundongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Puchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies ¡Y mira! Bongo le dio a Burundongo, Burundongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Puchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies A ver, a ver, práctica el amor También está tu hermano porque entre hermanos se vive mejor A ver, a ver, práctica el amor También está tu hermano porque entre hermanos se vive mejor ¡Y mira! Bongo le dio a Burundongo, Burundongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Puchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies ¡Y mira! Bongo le dio a Burundongo, Burundongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Puchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies ¡Échale, compadito! Bernabé le pegó a Puchilanga, la chilanga le dio a Bernabé A ver, a ver, práctica el amor También está tu hermano porque entre hermanos se vive mejor A ver, a ver, práctica el amor También está tu hermano porque entre hermanos se vive mejor ¡Y mira! Bongo le dio a Burundongo, Burundongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Puchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies ¡Y mira! Bongo le dio a Burundongo, Burundongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Puchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies ¡Gracias! Cuando yo tengo ganas de verte Siempre camino rumbo a tu casa Será que tengo tan mala suerte Nunca te encuentro, no sé qué pasa Tal vez te canso con mi insistencia Pero tú sabes cuánto te quiero Mira cariño, yo tengo miedo Si no te quieres por ti me muero ¡Gracias! Con tus hermanos y con tus padres Quiero acercarme para contarles Quiero decirles cuánto te quiero Que yo contigo quiero casarme Pero le pienso cuando me animo De mi problema para doblarse Yo soy un tonto que tengo miedo Me falta mucho para conquistarte ¡Sus compa Marcos Juárez! ¡Así se baila! Cuando yo tengo ganas de verte Siempre camino rumbo a tu casa Será que tengo tan mala suerte Nunca te encuentro, no sé qué pasa Tal vez te canso con mi insistencia Pero tú sabes cuánto te quiero Mira cariño, yo tengo miedo Si no me quieres por ti me muero Jajá, ajá, ajá, ajá ¡Qué bonito toque a la número uno bandaje de Jesús! ¡De su compa, Marco Flores! Vas por el mundo buscando cariño Sin duda algún rico que te dé fortuna Conmigo encontraste un cariño sincero Y aunque sin dinero yo te hago feliz Oye chiclanera, qué linda te miras Vendame tus besos, vendame tu amor Yo quiero que sepas lo mucho que te amo Para que recuerden por siempre mi amor Y aunque tú te fuiste Sin decirme adiós mi amor Tú me abandonaste Porque a la perdición te fuiste con otro Que dinero te ha dado de más Pero no te dará lo que sin dinero yo te supe dar ¡Que suénte ese clarinete! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sus compa, Marco Flores! ¡Mil duro creer! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vas por el mundo buscando un cariño Sin duda algún rico que te dé fortuna Conmigo encontraste un cariño sincero Y aunque sin dinero yo te hago feliz Oye chiclanera, qué linda te miras Vendame tus besos, vendame tu amor Yo quiero que sepas lo mucho que te amo Para que recuerden por siempre mi amor Y aunque tú te fuiste Sin decirme adiós mi amor Tú me abandonaste Porque a la perdición te fuiste con otro Que dinero te ha dado de más Pero no te dará lo que sin dinero yo te supe Que ya llegó Lájeres Que tienes que mover Al derecho y al revés Te vamos a invitar A que te muevas los pies Y empezó a sonar La cámara va de nuez Zapatel de macizo Con su punta barbocones ¡Hitlájeres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así se baila en mi rancho! ¡Arriba, Zacatecas! ¡Ja, ja, 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 ja! Salud, salud, salud Que ya llegó Lájeres Te tienes que mover Al derecho y al revés Te vamos a invitar A que te muevas los pies Y empezó a sonar La cámara va de nuez ¡A que te muevas los pies! Salud, 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 que ya llegó la Jerez Me tienes que mover, al derecho y al revés Te vamos a invitar, pa' que tú muevas los pies Y en eso vas a llorar, la tamborada de nuez Salud, 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 que ya llegó la Jerez Me tienes que mover, al derecho y al revés Te vamos a invitar, pa' que tú muevas los pies Y en eso vas a llorar, la tamborada de nuez Y en eso vas a llorar, la tamborada de nuez Alegres y borrachitos Andaba andando la vuelta y se atravesó un cuerito Un coco no le decía, ese cuerito ya es mío El coco no le contesta, vente a bailar este ritmo ¡Helado, helado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con su pampa, Marcos Bores! ¡Helado, helado! ¡Ja, ja, ja, ja! Andaban los bubonitos, alegres y borrachitos Andaban dando la vuelta y se atravesó un cuerito Un coco no le decía, ese cuerito ya es mío El coco no le contesta, vente a bailar a este ritmo Y así suenan los coconitos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video